Entregale toda, completa, olvida, reservas, olvida el temor Es como un veneno dulce que nos llega al corazón O un veneno amargo cuando llega la desazón Pero sea dulce o amargo, no podemos vivir sin él ¿Lo que dice que gracias? No, lo que creo Por robarme así un ratito Dejar que nos podamos alejar de todo, ya por un momento Voy a estar así conmigo ¿Qué es esto que te amo? No, chica Pues a mí también me hacía mucha falta Que estuviéramos solos Lejos de todos Tranquilos En este lugar tan bonito ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué? Lo que está ahí No lo vayas a tocar ¿Qué es eso? Pues lo que sea, pero no lo toques No, no, Diana, no lo toques Ahí vas, ahí vas, ven esto Espérame ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo caché A ver ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Es un nido de un pajarito Mira Mira Diana Santos ¿Quisieras pasar el resto de tu vida conmigo juntos como esposos? ¿Te quieres casar conmigo? Sí Sí Acepto, acepto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un beso ¡Acepto! Refugio de mis brazos Refugio de mis brazos ¿Qué es lo que versé? ¡YouT